Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a este evento dentro del marco de la semana virtual de UNIPE, en el que estamos compartiendo en esta oportunidad una conversación en torno a las experiencias de formación docente continua en pandemia, una charla con Mara Romero, directora de investigación educativa de la provincia de Chaco, y con Fabiana Alfonso, directora general de desarrollo profesional del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, con ambas la idea es que nos cuenten qué se viene haciendo en materia de investigación y en materia de formación continua durante la pandemia en ambas jurisdicciones, contarles a todos que la UNIPE viene desplegando tanto con Chaco como con Santa Cruz, una diplomatura en investigación educativa orientada fundamentalmente a formadores de los institutos, una experiencia novedosa que la estamos llevando a cabo, o sea que la estamos probando y evaluando al mismo tiempo, pero que estamos viendo que resulta una experiencia fecunda y provechosa, así que sin más, Mara, si vos querés comenzar con la presentación, será un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias, teníamos una presentación, no sé si... Ahí estamos... Hola, Luqui, ¿cómo estás? Hola, Luqui, ¿cómo estás? Por favor, que se muteen los micrófonos. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas, es un placer siempre compartir los espacios de UNIPE, que un poco muestran el sentido federal, todas las experiencias que venimos transitando, yo creo que en dos años muy difíciles, en el caso de la provincia del Chaco, nosotros venimos trabajando desde el 2020, algunas aclaraciones, la Dirección de Investigación Educativa en la provincia es una dirección nueva creada en el marco de una subsecretaría de formación docente e investigación educativa, entonces venimos trabajando, digo, en dos años de políticas públicas que hacen mucho pie en las políticas de formación y de formación en investigación en particular, que son construidas y, como dice Ana, también evaluadas al mismo tiempo que la vamos haciendo, en un contexto de emergencia sanitaria. Entonces, bueno, la denominación, nosotros pusimos hoy un título para comenzar a dialogar, son experiencias, porque no es una sola, son dos años de formación, investigación educativa, experiencia de formación docente continua en pandemia, el trayecto de formación en investigación educativa como formación continua, un poco trayendo la idea de la formación continua y la investigación como dos funciones del sistema formador, sus sentidos, desafíos y potencialidades, queremos recorrer algunas problemáticas que tenemos en el sistema formador de la provincia, que seguramente no son solo de la provincia del Chaco, sino seguramente vamos a encontrar muchas otras jurisdicciones con estas problemáticas. Quería traer a ustedes, si pasamos a algunas diapositivas, un poco para situarnos, el sistema formador en la provincia del Chaco, sus dimensiones territoriales, que a mí me parece muy importante siempre plantear cómo el sistema formador, en particular en la provincia del Chaco tiene, si pasamos a un mapita que tenemos ahí, nosotros tenemos en la provincia, ahí estamos, si lo miramos así, nosotros tenemos entre unidades de extensión e institutos de formación docente, 177 instituciones de formación docente y educación técnica, y formación técnica. Esa dimensión del sistema formador, como ahí están marcados en tres gestiones, en tres tipos de gestiones, hacen que el sistema formador sea con una extensión territorial amplia, pero también sea una dificultad a la hora de pensar las políticas públicas y con la heterogeneidad del sistema. Algunas cuestiones, la heterogeneidad que la vengo diciendo, la complejidad de las divisiones territoriales que hay, entonces esto hace que el gobierno escolar, y particularmente el gobierno del sistema formador, sea complejo. Las gestiones, el tipo de gestión que se nos plantean son tres, gestión pública, gestión comunitaria, gestión social y gestión privada, por lo tanto el tipo de gestión también hace en estas variables que estamos desarrollando unas consideraciones a tener en cuenta cuando pensemos en las propuestas de formación. Así que, bueno, y el cuarto componente que nosotros también tenemos en cuenta ahí, es la variedad y la complejidad de las propuestas de formación. Yo, justo ayer, me decía anteriormente Ana, la ministra de Educación de la provincia del Chaco, en una charla, ayer por la tarde, planteaba esto de, nosotros tenemos 600 propuestas de formación, 400 de las cuales son de formación docente, y bueno, el resto son de formación técnica. Por lo tanto, pensar una propuesta formativa y una propuesta en investigación educativa fue un desafío. Nuestro primer punto, nuestro primer dilema, cuando ingresamos, fue cómo impulsar la investigación educativa en un contexto que resulta al menos complejo, y cómo plantear los procesos de producción de conocimiento en las instituciones del nivel superior. Y entonces, históricamente, cuando se plantea el tema de la investigación educativa, la producción de conocimientos valiosos científica y pedagógicamente estuvo situada en instituciones, en organismos externos, a las instituciones de educación superior, a las escuelas, a sus problemáticas. Esto fue una dificultad. En general, la investigación está situada, al menos, en nuestra provincia, en otros centros, que no son la educación superior. Entonces, la producción de conocimiento, traerlos hacia los institutos fue un desafío, es un desafío, y seguramente lo seguirá siendo. Ahora, cuando nosotros pensamos y hablamos de producción de conocimiento en el marco de los institutos de formación docente, pensamos en una serie de puntos, ¿no? Cuando se habla de producción de conocimiento, ¿de qué estamos hablando? De recuperar el conocimiento construido en la práctica, en las experiencias, como también pensamos en construir un saber desde las condiciones institucionales y desde la organización escolar, pensamos en un tipo de conocimiento situado que emerjan de los propios contextos, cuando estamos pensando en la investigación. No sé si seguimos con las diapositivas. Entonces, ante esas dificultades, en un contexto de pandemia, nosotros comenzamos a pensar durante el 2020 y 2021 en un plan de formación, yo diría, en una política de formación de investigación educativa, y vimos la potencialidad de eso, obviamente, en el contexto de pandemia, de la plataforma educativa, que es una plataforma educativa provincial, en donde fuimos construyendo un recorrido, si ustedes lo ven ahí, nosotros quisimos plasmar algunas cosas, la plataforma educativa está un ratito hacia arriba, un ratito, la anterior. Nosotros, cuando comenzamos a construir la propuesta y pensábamos en esta política de formación, y cuando pensamos también en cómo se produce conocimiento, decíamos, el tipo de conocimiento que queremos tener es un conocimiento colectivo y no individual, entonces pensamos en espacios colectivos de trabajo siempre, las aulas están construidas, si ustedes la ven ahí con grupo uno, dos, tres, espacios de intercambio y difusión, espacios de intercambio colectivo, para pensar que ese conocimiento no tiene que ver con un trayecto de formación individual, sino tiene que ver con una construcción de equipos al mayor de los institutos, y me parece que eso a nosotros nos trajo nuestro desafío de construir equipos de investigación, la producción de conocimiento colectivo es un desafío que lo estamos transitando. Las otras cuestiones son cuestiones más, bueno, esto que decía de la plataforma nos dio la posibilidad de transitar una nueva forma de organización de las propuestas de formación. Dentro de la plataforma, si seguimos unas diapositivas más adelante, dentro de las propuestas de formación, dentro de esa propuesta de formación, una de las cuestiones que nosotros avanzamos bastante son en pensar un dispositivo que tenga como tres componentes, fuertemente el uso de la plataforma, que fue el diseño de una comunidad de aprendizaje colectivo, que les fui contando, con encuentros sincrónicos, que esto ya forma parte del dispositivo que fuimos construyendo, con la coordinación de un ciclo de conferencias, y después fuertemente pensar en una actualización de saberes dentro de la investigación educativa. Pensamos en la actualización el año pasado porque había una serie de marcos lógicos y epistemológicos de los institutos que eran al menos desiguales y heterogéneos. Entonces, bueno, nos permitió pensar en este trayecto de formación, al menos avanzar sobre algunas propuestas de marcos lógicos y epistemológicos comunes. Ahí estamos recorriendo un poco la plataforma educativa, que para nosotros el año pasado fue una potencialidad para los institutos. Si bajamos una más, hay cuatro módulos que el año pasado trabajamos fuertemente, que es el marco epistemológico de la investigación, la formulación de los problemas de investigación, las decisiones metodológicas y el proyecto de investigación. Eso fue lo que el año pasado fuimos haciendo foco en una propuesta de formación continua en investigación, que la denominamos actualización, que fue nuestro primer paso dentro de estas políticas de desarrollo profesional y formación en investigación que les venía contando. Ese dispositivo de formación que lo transitamos, podemos seguir ahí un poquito más. Ahí están algunas cuestiones de las conferencias que fuimos haciendo, la potencialidad de las mesas de trabajo y las decisiones que se tomaban ahí respecto al trabajo colectivo. Hay algunas reuniones con Ana, también tuvimos en ese marco de decisiones. algunas mesas de trabajo con institutos, otras con instituciones externas que nos ayudaban a pensar. Este tipo de mesas de trabajo potenciaba y potencian porque las seguimos haciendo un dispositivo fuertemente vinculante de los equipos de investigación entre sí y también con reuniones individuales por equipo de investigación. Así que bueno, ese fue un poco el desafío del dispositivo, sigue siendo el desafío de los dispositivos de formación en investigación. Este año, cuando avanzamos con estos proyectos, el año pasado quedaron proyectos de investigación que son en realidad 20 los que pudimos construir, a los que pudimos llegar finalmente a su construcción y a su desarrollo específico en la provincia. Esos 19 proyectos de investigación los seguimos este año haciendo fuertemente un proceso de acompañamiento y en eso quiero quedarme un ratito para pensar que los proyectos de investigación uno puede hacer un proceso de formación que puede ser muy interesante, incluso podemos pensarlo como formación continua en equipos, pero después los proyectos si uno los deja en territorio y no acompaña el proceso es un problema diría yo y es un desafío también acompañar y entonces este año estamos haciendo un proceso de, si bajas un poco la diapositiva, podemos mostrar algunas, sigamos porque ahí están los módulos de formación. Este año nosotros pensamos a partir de esto que les decía hoy, el marco epistemológico, terminamos con la formulación del proyecto, hicimos una serie de conferencias el año pasado que nos parecieron súper interesantes. Este año 2021 enfrentar el proceso de acompañamiento en la formación implicó pensar en un dispositivo de acompañar esos procesos, como le decía, en un, yo diría, de una reorganización de esos proyectos y la denominamos una especialización para seguir con el tramo de formación y acreditación de saberes, pero en realidad estamos acompañando la formulación y la ejecución y la construcción de esos proyectos en territorio. Y algunos desafíos que se nos presentan ahí, que ahí está el dispositivo y las instancias de acompañamiento, ustedes van a ver, hay tres cuestiones así fundamentales. Se trabaja en cada equipo de investigación, se trabaja en grupos de equipos, el agrupamiento uno, dos, tres y cuatro, y después se trabaja en reuniones plenarias. Este dispositivo de formación a nosotros, bueno, nos viene funcionando bien en el sentido de la vinculación con la investigación educativa que tienen los institutos, la reconstrucción de la función al interior de los institutos, con todas las dificultades que seguramente tienen las otras jurisdicciones también, ¿no? Pero bueno, a partir de este dispositivo de este año, con ese agrupamiento que estamos siguiendo desde el año pasado, algunas cuestiones que nosotros venimos planteando, los proyectos de investigación deben ser colectivos, son colectivos, están asociados a un equipo de investigación, rompiendo algunas lógicas individuales e individualistas que se imponen a veces cuando se piensa la investigación. Los saberes producidos tienen esto que decía el carácter territorial, están vinculados a lo que les sucede en los procesos de enseñanza, en los procesos de aprendizaje, y en las construcciones que hacen los institutos mismos. Y todo proceso, que es la última característica de construcción, requiere, por parte del Estado en general y de la Dirección de Investigación en particular, un acompañamiento de los proyectos para, no solo para acreditar los saberes, sino para el desarrollo profesional, que es nuestra última misión, diría yo. No obstante, a esto que les estoy contando, que estamos siguiendo, incorporamos a otros institutos en una propuesta que nos trajo la Universidad Pedagógica este año, para seguir incorporando a grupos de investigación, que es la misma lógica que venimos planteando, a una diplomatura en investigación educativa, bueno, que la estamos organizando, nos estamos coayudando, como decimos nosotros, con la Universidad, venimos trabajando en equipos de trabajo, son 15 equipos que se incorporaron este año a la formación, que para nosotros fue muy importante, y es muy importante en esto hacer pie y reorganizar, también en esto que decía la heterogeneidad de territorios, incorporar cada vez más institutos, esta política debe ser una política general, en el caso del Chaco, por la magnitud del sistema formador, entonces fuimos incorporando en mesas de trabajo y en cortes, diríamos, a equipos de investigación que quieran sumarse a estas políticas jurisdiccionales. Bueno, me parece que en esta lógica, sí podemos seguir, en esta lógica del diplomado, bueno, tenemos algunos marcos normativos que regulan todo esto, que lo podemos pasar, quería rescatar alguna cuestión ahí de los proyectos que están surgiendo, hoy tenemos 34 institutos de nivel superior vinculados a la investigación, por supuesto que si vamos a ver un mapita que hay por ahí de los proyectos de investigación en ejecución y en construcción, vamos a ver que, como decía hoy, la heterogeneidad de los territorios involucrados hacen que las propuestas de investigación también sean heterogéneas, esa es un poco la distribución territorial, algunas cuestiones así para rescatar, en toda esta heterogeneidad, al menos en las regiones educativas, hay un instituto de la región que tiene algún proyecto de investigación educativa, que está fuertemente ligado a la enseñanza, a la evaluación, a los procesos de enseñanza, a los niveles obligatorios y sus formas de organización, hay temas diversos, pero cada región al menos tiene un instituto sede de algún proyecto de investigación que para nosotros como jurisdicción y como dirección y como política de investigación también es un avance. Bueno, si nosotros seguimos ahí, hicimos algún tipo de números, para que ustedes vean, de la Corte 2020, o sea, de ese proceso de seguimiento que venimos haciendo, hay 162 docentes en formación, si nosotros tenemos el número total de docentes del charco que en el nivel superior que somos 4.000, no quiero dar un número, porque en realidad los números son muy complejos en el nivel superior, si nosotros vemos los 162 docentes es un número relativamente escaso en vinculación a la cantidad, y ahí vemos el impacto de la política también que todavía está en construcción. Y en la diplomatura UNIPE es una corte de 200 docentes, bueno, hay 170 docentes y 300 equipos también técnicos del ministerio formándose en esta diplomatura. Bueno, para ir cerrando, porque veo la hora también, y sé que tenemos que seguir, ahí nosotros rescatamos algunos institutos que nos acompañaron, para cerrar decía, me parece interesante pensar en cuáles son los desafíos de la investigación educativa en general, que nos podemos plantear y que podemos seguir pensando y que podemos seguir construyendo como políticas públicas, como potenciar los procesos de desarrollo profesional docente y la recuperación de la memoria institucional basado en la investigación, en la formación y en la acción, cómo producir un saber que se traduce en intervenciones en el ámbito del problema de estudio y se publica como obra pedagógica, relato, experiencia, que también, más allá de lo que venía diciendo, no ahondé en cuáles son los paradigmas que orientan a la formación en investigación, que también es más en debate y que nos queda como un desafío también, cuáles son los paradigmas de formación que se disputan y que se construyen y que son propuestas para el nivel superior, ¿no? Cómo generar hoy una investigación que impacte en la calidad de la formación brindada, que permita abordar los problemas del medio local, incorporándonos como objeto de conocimiento, que facilite el desarrollo profesional docente y que de alguna manera exprese esta vinculación que siempre venimos proponiendo entre docencia, investigación y vinculación o extensión. Si debe ser una investigación situada, como decimos nosotros, una investigación que convoque a los docentes y que les permita renovar sus prácticas, que permita también entender su propia tarea y la comprensión de algunos problemas que experimentan en el quehacer. Lo que veníamos viendo también es que, más allá de la formación en investigación, hay algunas políticas de acompañamiento, de difusión de acciones, como la revista educativa, que la pasamos ahí, que son acciones de difusión de artículos, de obras, de obras pedagógicas, como decimos nosotros, que no necesariamente recurren al conocimiento científico, pero sí recurren al conocimiento situado que se encuentra en los institutos de formación y que para nosotros es sumamente valioso poder recuperarlos, ponerlos en lo público, y también poder difundirlos como otro desafío de la investigación educativa. Así que bueno, hasta acá llego, podemos profundizar después quizás con las preguntas y demás. Muchísimas gracias por el tiempo. Clarísimo, muchas gracias a vos, Mara. Un panorama ahí bien completo de la actualidad de la formación en investigación y del acompañamiento y de las producciones en el nivel superior de los institutos. Y bueno, si te parece, Fabiana, estás contigo y después vamos haciendo un intercambio entre todos. No somos tantos, así que levantando la mano y pidiendo la palabra, vamos a poder conversar. Así que lo hacemos de esa manera, si les parece. Bueno, Fabiana, te escuchamos en todo. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me da con gusto poder compartir con ustedes desde Santa Cruz. Voy a compartir la pantalla. Puedo hacer un minutito. Ahí lo estamos viendo. Nosotros en particular, la provincia de Santa Cruz tiene cierta particularidad, la escuchaba la compañera de la provincia del Chaco, en cuanto al sistema formador y la particularidad de tener dentro del sistema educativo una dirección específica que se ocupa del diseño e implementación de la capacitación docente continua. En esto de poder comentarles o compartirles la experiencia de formación docente continua de la provincia y en la pandemia nos pareció oportuno pensar este sistema de formación docente continua desde diferentes escenarios posibles que se nos fueron planteando, también desde las políticas educativas que viene diseñando esta gestión de aquí a tres años atrás, digamos, con alianzas estratégicas con distintas universidades debido a las vacancias que hay en la jurisdicción en cuanto a la formación docente continua. La verdad que UNIPE es una de las universidades que ha podido, digamos, dentro de la jurisdicción afianzarnos, digamos, como equipo de gestión en cuanto a la formación docente continua con las propuestas que fuimos diseñando en conjunto y también lo que nos ofrece como tal. Particularmente el sistema de formación docente en la provincia hoy está conducido por una dirección provincial de educación superior que es la responsable de los institutos de formación docentes, que hay dos de gestión estatal. Nuestra provincia si bien es una provincia de gran extensión, digamos, territorial, pero con una baja población, está dividida en dos zonas, zona norte y zona sur, donde se encuentra en cada zona un instituto de formación inicial, digamos, con carreras, digamos, de las más requeridas, que son nivel inicial, primaria y educación especial. El resto de las formaciones y la particularidad del sistema educativo, digamos, de la provincia es que los docentes en su mayoría vienen de otras jurisdicciones. O sea, tenemos una variedad de formación o docentes formados en distintos institutos del país. O sea, tenemos nosotros también una particularidad de que la mayoría son migrantes de regiones del litoral, del norte y demás. Entonces eso también hace una complejidad luego, digamos, en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la identidad local, digamos, que uno va transitando en los distintos niveles. En este sistema, digamos, de formación docente, como les decía, por un lado está la Dirección de Educación Superior, responsables de los institutos de formación, gestión estatal y privada, y la Dirección General de Desarrollo Profesional, que hoy está a mi cargo, que somos, digamos, como equipo de trabajo, los responsables de la formación docente continua. En ese proceso, lo que se hace, digamos, es, y no, digamos, desarticulado con la Dirección de Educación Superior, pero sí dentro de lo que es la Secretaría de Coordinación Educativa, el diseño, digamos, se diseña y se coordina las políticas de formación continua, se realiza el seguimiento y la evaluación de la formación docente continua, y se articula las instancias de formación con otras instituciones. En este sentido, el plan de formación o los sentidos que se le da, digamos, desde la Dirección de Desarrollo Profesional, es pensar, digamos, a la formación docente continua y a las prácticas docentes dentro de los niveles y las modalidades, de dotar el sentido ético político y cultural, y el debatir, digamos, los proyectos y hacia qué sociedad queremos. Esto, digamos, lo pongo como eje político, porque nos valió también la elección hacia dónde o con quién diseñamos las políticas estratégicas o de articulación para la formación docente continua. En este marco, digamos, pensando en definir los saberes y las experiencias que debe transitar un docente para dar respuesta a esta visión de justicia social, perspectiva de derecho y perspectiva de género. Y cómo los formatos a lo largo de la formación docente se vuelven más efectivos, digamos, y con quiénes entablamos estas estrategias, con qué universidades, bajo qué propuestas nosotros pensamos a la formación docente continua para que se repliquen las aulas y porque, como les decía, necesitamos un fuerte anclaje en la identidad propia de la jurisdicción por la variedad, digamos, de docentes formados en distintas jurisdicciones. Y esta perspectiva crítica de la formación docente continua, de las tramas, las organizaciones, y cómo consideramos que este docente migrante que hoy, digamos, desarrolla en la jurisdicción sus procesos, digamos, de enseñanza-aprendizaje, puede arraigarse también en lo que es la identidad local para nuestra jurisdicción. O sea, cómo, si bien podemos, porque lo consideramos muy valiosa esa diversidad, cómo en esa diversidad entramamos también nuestras prácticas y nuestro ser local arraigado para las futuras generaciones. Ese fue un punto muy importante, digamos, en cuanto al pensarnos, digamos, en la formación docente continua. Hoy tenemos el 63%, digamos, de docentes formados en otras jurisdicciones. O sea, sin duda hay un impacto en cuanto a la identidad después de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los ejes del plan de formación como tenían que ver con esto, ¿no? En qué alianzas y con quiénes íbamos diseñando estas propuestas. Cómo hacíamos también el acompañamiento pedagógico institucional a cada uno de los docentes y demás. Y en esto, no lo puse acá, pero lo traigo, se conformó también un instituto, digamos, que es un instituto que tiene el nombre de profesora Elsa Barbería, donde trabajamos, digamos, la articulación de lo pedagógico y demás con un atravesamiento netamente identitario de la historia y la implementación, digamos, de los distintos ejes con los niveles y modalidades para poder entrecruzar, digamos, la formación de docentes que tenemos con nuestra realidad en la provincia. Porque esa fue la evaluación, digamos, más fuerte que hicimos hace unos años atrás con un equipo que se planteó, digamos, la evaluación de la identidad local y la identidad migrante y cómo podíamos sostener, digamos, nuestras futuras o consolidar las futuras generaciones en relación a la identidad local. Ese fue un eje muy importante para la formación. Bueno, este plan de formación en este contexto traigo un poco lo que nos pasó en el contexto de pandemia que para nosotros fue, digamos, como un eje muy importante el poder en las distancias, digamos, que tenemos territoriales de la provincia poner en valor todo lo que fue las conexiones digitales. o sea, la mediación a través de la formación digital. La verdad que eso para nosotros fue muy valioso y también repercutió en la habilitación de espacios a través del campus y al estar disponible el docente del otro lado. Particularmente en lo que fue la formación docente del año pasado en el contexto de pandemia, todo lo que fue la habilitación del campo digital para la formación docente continua y las articulaciones con las universidades, con UNIPE, con UBA y demás estratégicas que tenemos, el hecho de poder implementar la mediación digital como herramienta para la formación docente continua nos permitió llegar a 10.000 docentes en la provincia y que sin duda fue como un hito para nosotros y un muy valioso digamos en cuanto a esto por las distancias y las necesidades de formación de los equipos. Bueno, en cuanto a eso, las acciones que fuimos implementando durante el año pasado en el contexto de pandemia fue esto, el desarrollo de formaciones específicas con alianzas con distintas universidades como son UNIPE, UTN, UNDAP, UBA, el diseño de proyectos de capacitación continua que den respuesta a las vacancias evaluadas en las direcciones de niveles, la conformación de equipos de tutores para la formación, el diseño de evaluación e impacto de las capacitaciones, un desarrollo de los encuadres de normativos actualizados, más que nada por la implementación digamos de las capacitaciones en modalidad virtual, la articulación con otras áreas y organizaciones y un proceso que estamos trabajando o que está en construcción que es la gestión de los datos que es el desarrollo de un espacio de consulta digamos del impacto de las formaciones desarrolladas sobre las poblaciones destinatarias de docentes por localidad y por institución y el campus virtual de la formación docente continua. Estas fueron acciones que fuertemente se desarrollaron durante el 2020 y continúan en el 2021 también en esta digamos cuestión de la pandemia que nos ha puesto digamos como puesto en valor distintas estrategias que quizás en algún otro momento por lo menos en la provincia lo que era la mediación digital no estaba tan usada en la formación docente. Y estas tres estrategias que es la implementación y desarrollo del campus virtual la conformación de equipos de tutores para la formación docente y la gestión de datos son donde digamos como plan de gestión nosotros hacemos como mayor foco porque estos tres ejes digamos son los que nos permitirán en el contexto digamos de la gestión poder implementar nuevas acciones el campus virtual de capacitación docente continua hoy tenemos circulando 6.000 docentes en capacitaciones propias digamos de la provincia en articulación con los institutos de formación y cuando uno dice por ahí en provincias o jurisdicciones más grandes 6.000 docentes uno dice bueno no son tantos pero para nosotros que tenemos 10.000 docentes en el sistema educativo 6.000 docentes estamos hablando casi del 60% que tiene para nosotros un fuerte impacto en el sistema educativo asimismo esta conformación de equipos de tutores para la formación docente continua es un equipo que para las distintas capacitaciones hace el seguimiento y el apoyo de cada una de las instancias de formación en el sentido si se quiere estricto del sostén o sea comunicarse con el cursante ver cuál es su situación esto lo vimos muy favorecedor en cuanto a todo lo que vivimos en la pandemia fuertemente o sea este hecho de tener un sostén del otro lado que se comunique que vea cuál es la situación que haga el seguimiento o sea que el docente que cursa una formación pueda iniciar permanecer y concretar digamos su certificación de la misma y posteriormente también en esto de ver el impacto de la capacitación o la formación tenemos una instancia que la estamos conformando que tiene que ver con el seguimiento o sea el seguimiento de los proyectos que se generan en las capacitaciones para ver en su implementación y qué resultados dan en las instituciones uno piensa no que cuántos son o sea este equipo de tutores hoy son 68 tutores pero como les digo en un sistema como el sistema nuestro jurisdiccional donde estamos hablando de cantidades precios de 10.000 docentes y de regiones digamos educativas tenemos solo dos regiones con un número de instituciones que nos permite poder llegar a hacer esto así también como también decía Ana nosotros estamos trabajando con la diplomatura de investigación y el hecho de la investigación educativa también lo estamos viendo y pensando desde nuestra articulación con UNIPE por eso digo que estas alianzas estratégicas son las que nos permiten también visibilizar o pensarnos desde otros ángulos en cuanto a la formación docente continua por eso el año pasado en cuanto al impacto de lo que nosotros podemos medir digamos en números estadísticos lo que fue la formación docente continua de los 10.672 tuvimos 10.672 docentes en formación de los 11.991 que tenemos en la provincia o sea llegamos a un impacto del 92% digamos de los docentes capacitados y a junio un corte de junio tenemos 5.231 plazas de capacitación y si queríamos destacar que son 2.215 plazas en convenio con UNIPE en esta alianza estratégica y bueno dentro de esto tenemos desarrollando actualmente la diplomatura de investigación y también con este sentido de un posterior anclaje a través de la diplomatura del desarrollo de investigación educativa dentro del ámbito de la formación docente continua pero básicamente de la formación docente inicial hoy en la diplomatura de investigación están cursando los docentes de los institutos de formación y de los equipos jurisdiccionales como primera instancia digamos para poder generar después también un trabajo y quizás hasta pensar como nos comentaba la compañera Mara Romero en alguna instancia de poder tener como política también algún espacio de investigación la verdad que para nosotros es muy auspicioso poder generar estos espacios y tener a UNIPE digamos como respaldo en cuanto a pensarnos digamos en esas instancias bueno eso es todo lo que les puedo ir compartiendo y podemos ir ampliando como ustedes consideran Fabiana muchas gracias gracias muy bien también muy muy claro en todo lo que lo que se está haciendo si quieren abrimos aquí a la conversación las preguntas y si quieren podemos ir pidiendo la palabra por chat o digamos o ese me parece que puede ser un buen mecanismo mientras el resto va pensando en torno a preguntas y y cuestiones yo le quería consultar en primer lugar a Amara bueno me parece que su exposición estuvo más ligada a a la formación en investigación en el nivel superior y en los institutos y ver un poco consultar cómo son las acciones desde la dirección de investigación de formación en investigación de los colegas de los niveles obligatorios que me parece que en la exposición de Fabiana estaba contenido todo el conjunto de acciones de formación ¿es así Mara o mal interpreté? Sí en realidad tiene que ver bueno como les decía hoy la dirección de investigación se crea en el 2019 en realidad y comienza su funcionamiento 2020 tiene la idea de tener una dirección de investigación educativa ligada al sistema formador es pensar en un primer paso al sistema en sí mismo al sistema formador a los institutos de formación docente con su complejidad y a los niveles obligatorios para pensar la investigación educativa en los niveles obligatorios la cuestión que quizás está bien aclarar es que nosotros tenemos una dirección de formación continua que se ocupa de la formación específicamente de la formación en general de los niveles obligatorios y del nivel superior entonces la dirección de investigación está más a veces ligada de propuestas de formación en investigación para el nivel superior ahora también un desafío es la investigación en los niveles obligatorios cómo construir porque nosotros estamos pensando en equipos de investigación en el nivel superior pero cómo construir esos equipos y cómo construir esas líneas en los niveles obligatorios por ahora solamente hicimos un inicio el año pasado y durante este año de relatos de experiencias en pandemia con escuelas de nivel primario y con escuelas de nivel secundario y tratamos de rescatar la obra narrativa como decía hoy de reconstruir experiencias desde bueno las dificultades a veces de la vinculación que no es presencial que no la podemos hacer así que se unen algunas escuelas y algunas escuelas secundarias también y bueno y después la otra dificultad que es muy importante y que a veces genera un nudo en la construcción es la escritura porque uno puede hacer una mesa de trabajo puede acompañar y después cuando tienen que narrar la experiencia y cómo transformar eso en una publicación o en una obra de publicación para los niveles obligatorios es un es un proceso a acompañar no digo que es imposible pero es eso que todavía estamos en construcción no sé Ana si te contesté la pregunta quizás tiene que ver con la estructura del ministerio de la provincia claramente sí ahora ahora se me hace una imagen más más clara organizada la cuestión bien no sé si alguien tiene preguntas o tiene consultas para hacer a las colegas ¿puedo? hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes soy de la Valenzuela de Chaco dos preguntas una para Mara y otra para Fabiana bueno yo sé el trabajo que está haciendo la dirección de investigación en la provincia de Chaco el instituto donde yo trabajo también forma parte tiene un equipo de investigación en un proceso de formación bueno más que pregunta para Mara es desde la dirección de investigación cómo se va viviendo cómo se va sintiendo estos procesos de formación con instituciones que me parece que en este en este contexto y sobre todo en el contexto de pandemia no es menor ¿no es cierto? el contexto circunscribe el contexto convicciona o habilita también en algún sentido entonces por allí Mara lo que me gustaría es que cómo se ve desde la dirección los procesos que se van generando en las instituciones no solamente en términos de formación e investigación sino también en producción de conocimiento situado eso por un lado y para Fabiana me gustaría que por ahí nos comente cómo ha sido el proceso de selección de ese equipo de tutores del que ella nos habló en su momento para el acompañamiento y para el seguimiento qué perfil tuvieron en cuenta para que esos tutores sean abarcativos de las necesidades que se fueran presentando durante el desarrollo de la formación no sé Fabi si comienzo sí bueno hola Estela cómo estás nos conocemos bueno a mí me parece que como dirección yo rescato esta cuestión de cuándo fue creada la dirección porque también la construcción administrativa y organizacional de una dirección a veces es como condicionante de muchas cuestiones y también es una posibilidad de pensar ser medio inconsciente digo yo porque a veces uno quiere hacer millones de cosas y a veces si tenés tanto sistema encima y ministerio encima decís no esto no entonces bueno para nosotros la posibilidad de una dirección de investigación y pensar esta política novedosa la sensación que tenemos es que es un desafío esa es la sensación que todavía no hemos podido llegar a todos incluso hoy miramos los números cuatro mil docentes en la provincia del nivel superior 180 institutos o sea es un sistema enorme y tenemos 162 y 200 en la diplomatura UNIPE vinculados a la investigación es un número si uno lo mira en términos de sistema es un número menor ahora si uno lo mira en términos de cómo esa experiencia puede ser productiva como una experiencia seguir me parece que ese es el camino que nosotros queremos es una experiencia es una manera es la primera parte de cómo la investigación puede instalarse en los institutos de nivel superior y como política pública de producción y bueno y la producción de saberes que sean situados ligados a las instituciones y la otra pregunta era cómo se siente la cuestión de la producción y para mí el mayor desafío es eso como en realidad cuáles son los criterios de legitimación del saber que se produce en la investigación educativa en los institutos de nivel superior porque yo decía hoy históricamente la producción de conocimiento está ligada a las universidades y la investigación educativa está ligada a la universidad entonces también es un espacio de poder porque tampoco vamos a ser ingenuos que está en disputa y entonces los criterios de legitimación son criterios muy difíciles incluso de construir en los mismos equipos que dicen esto que yo sé escribiendo parece que no tiene sentido bueno hay una serie de pasos que vamos dando así que me parece que también es un desafío cómo construir legitimidad en la producción de lo que se viene haciendo en el seguimiento que nosotros estamos haciendo de los 20 proyectos de investigación que están en curso y también de los 15 que comienzan a caminar en un IPE una de las cuestiones es esta cómo los institutos comienzan a pensarse como productores de conocimiento y cómo ese saber es valioso es valioso para quién en qué contexto cómo se lo produce dónde se lo publica entonces bueno ahí tenemos una serie de desafíos no sé Estela si te contesté la pregunta o las dos preguntas al menos está muteada Estela parece al parecer no puede desmutear si parece que no que intenta pero no sé Fabi si vos querés continuar ahí continúo gracias bueno a ver les comento un poco el proyecto de tutorías como quizás tenga que contextualizar un poquito para que se pueda entender por qué surge esta gracias cómo surge este proyecto de tutores como les comentaba nosotros como jurisdicción había ciertas vacancias en cuanto a la formación docente continua en distintas áreas específicas por lo cual tuvimos que recurrir a equipos de capacitación digamos con experiencia y formación fuera de la jurisdicción entonces qué pensamos cuando pensamos en este equipo de tutor como primera medida que sea el articulador digamos esa persona local con también formación específica que sabemos que tienen cierto recorrido en el sistema y demás o en el instituto de formación o dentro de su escuela tiene cierta validación en cuanto a estas especificidades y hace como digamos el saber local en vinculación con el saber digamos más experto que desarrolla la capacitación digamos en continua dentro de de nuestro equipo docente digamos jurisdiccional ese fue la la primera instancia o el contexto que pensamos bueno a ver qué figura nosotros mediamos entre el saber experto y el saber digamos institucional de la jurisdicción entonces pensamos en este tutor que tiene digamos uno de los perfiles cuando pensamos es bueno que tenga cierta experiencia que legitime también su saber institucional un docente que tenga cierto recorrido que sepa de la especificidad que quizás nosotros estamos formando y que tenga el territorio entonces el territorio articulado con el saber experto de especialista que quizás no son de la jurisdicción pero en la vacancia que teníamos de formación debimos integrar a nuestro sistema para para digamos construir estos saberes más específicos que veíamos digamos dentro de los procesos de los niveles en primaria o en nivel inicial que estamos trabajando fuertemente más de con las universidades quizás sí con capacitaciones que conformamos con equipos externos por ejemplo la especialización en educación ambiental y además que son equipos no jurisdiccionales contratados por la jurisdicción y que no no queríamos que queden sujetos sólo al saber experto eterno sino que tenga la validación del saber territorial con estas figuras de tutorías o de docentes digamos que van acompañando la formación de sus colegas de igual manera en estas instancias también con las universidades tenemos esta figura que es como una variable de funciones tenemos en alguna este anclaje territorial y de experiencias y en otro de acompañamiento digamos en el hecho de llamarlos por teléfono para que no digamos continúen su formación hay como una serie de actividades que según esa digamos variable que uno va analizando que esa formación requiere vamos seleccionando digamos el perfil de ese tutor o un tutor más implicado en lo disciplinar o un tutor más de sostén por decirlo de alguna manera en digamos en la trayectoria de formación de este docente que nosotros requerimos que inicie que haga el proceso y que certifique la formación porque también debe implícito un presupuesto o sea cuando nosotros tenemos un docente que inicie una formación también esto implica un presupuesto que eroga al estado para que inicie y termine esa formación entonces creemos que este sostén tutorial es el que nos digamos nos da la posibilidad que el docente pueda iniciar cursar y terminar su capacitación que impacta luego en el sistema sin duda cuando mayor docentes capacitados tenemos en el plan digamos de formación que uno como estado crea sabemos que esas transformaciones suceden luego en la institución bueno y en ese plan nosotros vemos como prioritario estas figuras de tutores de enlace o de sostén de la formación de sus colegas esa es más o menos la idea de las tutorías no sé si te respondí Estela pero lo vamos evaluando según la formación perdón Fabi ahí pensando lo que vos decías la figura del tutor también es una figura súper interesante para pensar en la formación en general bueno yo hablo desde la experiencia de investigación a nosotros nos resultó el año pasado tutores muy vinculados a los equipos y que conocen el territorio que un poco escuchan las problemáticas saben todo quién le pasa esto o sea hace a la cuestión tienen una dinámica ahí en particular pero la figura del tutor de acompañamiento a las formaciones es súper interesante el rol y la construcción de bueno de todo incluso de cómo se produce conocimiento a partir de ese rol eso nosotros el año pasado fue muy interesante claro producen y legitiman al experto totalmente sí legitiman al experto en este en esta traducción digamos del experto al territorio a las saberes que están ahí en territorio los legitiman mucho los tutores por eso es una figura que también para nosotros tiene un valor muy fuerte de construcción sin duda de saberes y conocimientos y de legitimidad porque si no viste que siempre queda bueno pero vinieron no vinieron pero estamos y somos dice no y el que creo que lo hablamos con Julio también el sostener la trayectoria es un tema muy complejo en la formación la formación continua porque bueno el sostenimiento siempre pensamos en sostener la trayectoria de los estudiantes ahora cómo sostener la trayectoria de los docentes en la formación en general y en particular en la investigación todo el tiempo estamos sosteniendo para que nadie se vaya para que nadie deje para bueno otra vez vamos otra vez hacemos esto otra vez y bueno es un es un tema también y el tutor ahí ayuda a sostener y vos sabés que en esto el sostén de las trayectorias así como vos lo decías siempre sostenemos a los estudiantes y en este paso de docente a cursante estudiante este sostén muchas veces se pierde porque decimos bueno pero son docentes y la verdad que nosotros lo que vamos evaluando con este equipo de tutores es que este derecho a la educación o la formación docente continua también nos debe permitir pensar a ese docente cursante como un digamos un sujeto de derecho porque aparte impacta después en nuestros procesos digamos de transformación de enseñanza aprendizaje en el aula y de lo que pretende como política pública un estado que tiene como eje a la educación como un valor digamos en sí mismo nosotros ese rol de tutor es fundamental en esta articulación entre los expertos y el saber situado perdón Fabiana cuando vos hablas de los expertos me gustaría saber suponete que me des como ejemplo una propuesta de capacitación que estén llevando a cabo quienes serían los expertos bueno nosotros tenemos se puede decir la especialización por ejemplo en educación ambiental la diseñamos con un equipo de especialistas y de armopriote y otras universidades que son de Buenos Aires entonces ese diseño tiene que ver con algo externo a nuestra jurisdicción entonces los tutores son personas egresadas de la tecnicatura y medio ambiente de la provincia profesores de historia que han tenido recorrido en nuestra provincia digamos de años de experiencia en las instituciones entonces ahí articulamos el saber nuestro con el saber experto en relación a la educación ambiental lo mismo con la actualización académica en la educación física la diseñamos con equipos externos a nuestra jurisdicción pero los tutores son los profes de educación física de la jurisdicción que van digamos haciendo el enlace y los aportes regionales y propios de la jurisdicción por eso la particularidad de la provincia es esta que había muchas vacancias en relaciones a las formaciones específicas y necesitamos estas alianzas estratégicas con universidades y demás para poder digamos suplir estas cuestiones que tenían que tenemos digamos de formación docente continua la UNIPE también nosotros en la UNIPE particularmente tenemos como tutores que son más de acompañamiento que los llamamos para que nos dejen la cursada y además tenemos así como ese enlace entre la universidad y nosotros para poder sostener digamos por eso digo también se sostiene una inversión en esto o sea si yo invierto en la formación también es importante poder sostener a esos docentes dentro de esa formación como Estado y esas figuras son claves digamos por lo menos nosotros evaluamos que creemos en un sistema educativo como derecho y la formación como un derecho distintas estrategias para poder sostener continuar y terminar digamos la formación es más o menos la idea o el sentido que le damos a esta figura de tutorías o de tutores Podemos dar cuenta de que los perfiles que van siguiendo la formación en la Diplo efectivamente juegan ese rol y lo hacen con un seguimiento sistemático que da cuenta de este interés en el sostenimiento de la totalidad de la trayectoria y por consiguiente de la certificación de la terminalidad de esto ligado a un acompañamiento que desde cada formación se hace en el proceso de escritura ahora yendo a un punto que me interesaría preguntarles en materia de cómo lo piensan cómo lo ven cómo ven la formación en investigación de los formadores en los institutos en relación a la formación en investigación de los docentes de los niveles obligatorios qué perspectiva qué piensan de analogías diferencias cómo ven ese asunto bueno yo como les decía hoy en la provincia la formación de los docentes en nivel es obligatoria para la investigación es un tema que todavía falta mucho construir más más de narraciones de experiencia no hemos llegado a otros núcleos mucho más complejos no no hemos pensado tampoco una formación en investigación para los docentes de niveles obligatorios no sé Fabi si en la provincia han pensado no en esto de pensar contactamos con un IPE tenemos que darle la verdad que sí sí es cierto que así como bien lo decís Mara no pasa de la construcción de experiencias en los niveles que eso es cierto y el docente está muy interesado y lo vimos en las producciones mismas de los proyectos de capacitación que se van generando como esos mismos proyectos tienen una intención de ser algo más y que se han podido y vamos a seguir superando en las instancias de capacitación y nosotros tomamos cuando pensábamos esto de la investigación y por dónde ir los institutos de capacitación no tienen una línea investigativa sí un deseo de realmente sí un deseo de de construir esos espacios de investigación pero aún no han sido concretados como tales como los tienen las universidades claramente no no sí una intención de y en los espacios de los niveles y demás o dentro de las instituciones la única lo único que vinimos como equipo trabajando en la jurisdicción y que le puedo dar cuenta es a través de de los equipos jurisdicciones de jurisdiccionales perdón de atención de situaciones complejas donde hemos podido construir algún tipo de pequeñas muestras investigativas pero muy pequeñas digamos no darle el carácter por ahí de investigación pero sí pequeñas intenciones de poder tener como estudiados algunas situaciones en el marco a ver si se quiere de lectura institucional de intervenciones complejas donde uno puede tener y ahora estamos trabajando con un digamos un espacio de estudio si se quiere de situaciones donde pretendemos hacer como algo de investigación no pero como no todavía es desde la formalidad de decir tenemos hecho estudios de investigación si bien como claramente es investigación acción y tiene que ver con la práctica y cómo ir generando otras instancias pero sí les puedo decir que porque participo y soy parte de este trabajo con los equipos de situaciones complejas y cuando hablo de situaciones complejas en la institución que articulamos inclusive con otras áreas que son suicidio adolescente adicciones violencia en eso hemos tenido un pequeño avance a través de este equipo y de articulación con otros ministerios de tener ciertas muestras que pueden ser digamos un inicio para pensar en un proceso de investigación y también estamos en ese punto digamos también también es importante ahí por lo menos en la provincia hubo un debate de todo el sistema formador en términos de institutos y de universidades en términos de financiamiento es verdad que las líneas de política de investigación son viables en términos si hay un financiamiento para hacerla y si no si no hay financiamiento bueno las universidades tienen financiamiento y la tienen como parte de la carrera docente uno cuando trabaja en la universidad sabe que esa es una posibilidad en un instituto la única posibilidad no sé en otros lugares pero en el Chaco la única posibilidad quizás es dar clases cuando uno dice bueno no necesariamente es dar clases sino también la podés mirar tu desarrollo profesional en términos de investigación o de promoción continua te miran como diciendo ah bueno pero y qué se hace ahí no no digo todo pero bueno es digamos la apuesta en decir la carrera docente implica la investigación o acciones de investigación también es una apuesta como cambiar una estructura lógica de formas de carrera de los institutos y eso lleva mucho tiempo sí, sí, sí no, eso totalmente aparte a ver cuando yo comento esto de que es porque metodológicamente usamos instrumentos de investigación para sacar una muestra y demás no porque no lo hacemos en el marco de una instancia presupuestaria usamos digamos los recursos profesionales que uno tiene y dice bueno esto metodológicamente podemos pensar otras acciones si sacamos una muestra vemos cómo este proceso se va construyendo usando metodología de investigación pero no investigación como tal eso sí sin duda incluso los paradigmas desde el cual se produce nosotros tenemos bueno los que están con UNIPE que tienen una perspectiva epistemológica y después tenemos a Daniel Suárez trabajando con una perspectiva narrativa fuerte entonces bueno ahí en esas dos formaciones también se ven los cruces metodológicos y epistemológicos de la investigación que conviven en la provincia pero que también cuando se encuentran a los equipos dicen bueno vos cómo estuviste trabajando esto cómo estuviste trabajando lo otro y bueno ahí se ven las diferencias los cruces y la diversidad entiendo Mara que están formando docentes para que investiguen esa es la investigación y la pregunta es cómo se sienten esos docentes que se están formando y los otros que no se forman cómo se sienten frente a la investigación la pregunta la hago porque yo soy de Río Negro y hace muy poquito que me jubilé pero estuve trabajando en el instituto de formación docente y gracias a Dios tenemos un cargo en el que nos dedicamos a la formación permanente tenemos horas para investigación y para la formación inicial entonces hay una parte que ya la tenemos cubierta que sería el financiamiento claro te lleva mucho tiempo investigar y como docente ante eso es una es medio una situación como que tenés que ir tomándola de a poco para que empiece a gustarte y a perder el miedo claro la otra cuestión también que es importante es lo de la narrativa porque vos podés tener ideas pero después a la hora de escribir escribir es muy difícil entonces ¿cuál es el sentimiento de esos docentes? bueno qué difícil no sé cómo nosotros lo evaluamos porque por ahí nosotros evaluamos algo que no que no representa lo que ellos sienten ahora una cosa ningún instituto estaba obligado a participar de la formación en investigación ni transitar el camino sino el proceso inverso fue ¿quiénes quieren participar? ¿quiénes se unen a esta propuesta? y ahí fuimos como Camilito de Hormiga transitando porque nosotros creíamos que si era obligatorio o sea si yo de un día para otro digo las políticas de investigación hace que todos tengan que investigar primero que no teníamos estructura para los 180 apartamos de esa base y en segundo lugar que no hay espalda que pueda sostener esa cantidad de institutos investigando entonces bueno eso hizo que los equipos la verdad que cada vez que nosotros convocamos alguna cosa de investigación una jornada la publicación en una revista cualquier esos equipos que son como la matriz como los que comenzaron responden bien con esto necesitamos horas de investigación necesitamos financiamiento necesitamos el reconocimiento en la carrera y esto también lo tengo que decir porque es una quizás una lucha interna al interior del ministerio que estas lógicas se entiendan porque hay una estructura de lo que uno quiere hacer pero después toda la estructura organizacional de un ministerio que no tiene lógicas de investigación también es un desafío porque bueno las horas las POF están así y a la que carga las POF hay que decirle no tenés que cargar de otra forma es todo un tema aunque parezca un detalle es todo un detalle ese y así digamos pero si vos me preguntás María Rosa cómo se sienten yo creo que los equipos de investigación sienten el desafío sienten el impacto se sienten ante algo nuevo nosotros decidimos sostenerlos en el acompañar los proyectos no tirar los proyectos y decirle bueno arréglense ahora a ver cómo lo hacen porque también sabemos que si una política no se sostiene en algún momento bueno esos equipos se van a diluir pero bueno nosotros tenemos buen buen o sea las políticas son seguidas las de las de investigación los equipos en general lo que se comprometen a hacer lo hacen así que están involucrándose en las actividades que se hacen a mí me parece que eso como muestra un interés creciente no es un interés generalizado es un interés creciente a un lugar que no están acostumbrados y que tampoco tienen formación entonces eso es ante lo desconocido como no hay formación no sabemos muy bien de qué es lo que pasa cuando uno investiga qué es esto y como lo ven como un lugar que siempre están los académicos los que los que están en las universidades que hacen un lugar endiosado bueno también es un es otro otro nudo a desatar ahí de cómo ellos se sienten frente a ese saber yo formé parte de un equipo y era como que necesitábamos que nos acompañaran para poder aprender a investigar sí no necesariamente que te digan paso a paso qué tenés que hacer pero sí sentirte como acompañada cuando vos estás al borde del colapso ahí para poder seguir avanzando y después mucho mucho además de investigar lo otro que me parece que es también un gran desafío es el de escribir porque no todos digamos no estamos acostumbrados a escribir y no todos somos expertos en eso entonces también es otra cuestión agregar a ese proyecto de investigación no incluso el digamos el para las narrativas que Daniel viene desde febrero trabajando con ellos y es todo un proceso porque las narrativas y las narrativas autobiográficas incluso pero todo el paradigma de la narrativa implica una revisión de un montón de concepciones respecto a lo que hay que escribir y desandar y todo lo demás un proceso bastante complejo y ahí estamos parados en bueno ahora hay que escribir y cómo se escribe y cuáles son los criterios de ese escrito y así estamos en un proceso espiralado yo quería preguntarte Mara también vos mencionaste hace un rato y ahora de nuevo que en la formación del año pasado terminaron construyendo unos 20 proyectos si no entendí mal y que ahora los están acompañando yo quería preguntarte un poco cómo es ese dispositivo de acompañamiento es desde la misma dirección cómo está funcionando cómo está funcionando eso digamos claro nosotros vimos que ahí bueno el año pasado terminamos con esos 20 proyectos sabíamos que si soltábamos esos proyectos no los recuperábamos más así que pensamos en un trayecto de formación continua porque de alguna manera hay que acreditar esos saberes que se llama especialización superior en investigación educativa que es una propuesta de la dirección paralela a la que estamos transitando con UNIPE ¿no? bueno ese ciclo de formación que es la especialización tiene un dispositivo específico de reuniones que son grupal bueno el trabajo en plataforma obviamente reuniones grupales reuniones son por equipo de investigación y plenarios y ese dispositivo y bueno y en plataforma se hace el seguimiento de los proyectos que se va haciendo cada semana tienen una actividad en la cual van avanzando hacia ese proyecto y en las instancias plenarias y o grupales se presentan los avances los avances de investigación y por eso decía que en este momento estamos en la en la etapa en la que se está haciendo un poco de territorio un poco de campo y a partir de eso la escritura de esos procesos o sea en este momento recién uno puede decir bueno hay un proyecto que viene desde el año pasado con una temática específica y se lo está dejando escrito así que más o menos eso sería que es muy dificultoso porque son casi 200 docentes también con los problemas institucionales y demás y el sostenimiento de esos equipos también es dificultoso como nos pasó en UNIPE también sostenerlos y que no dejen y que se sientan parte del equipo y que si pasa algo en el equipo tampoco lo dejen bueno todo eso resulta complejo pero ese dispositivo es un dispositivo yo le digo a Daniel como muy afectivo porque él es muy pegado al que los sigue que los acompaña que además le da esas clases que si las tenemos que sacar porque si no él se queda hablando que está en el último detalle el último instituto bueno y el sostenimiento es muy importante el sostén del formador bien ahí tenemos un panorama más que más que interesante de las realidades jurisdiccionales y de lo que se viene haciendo este también a nosotros como UNIPE por supuesto nos ayuda un montón a pensar en la especificidad de las formaciones a los efectos de acompañar procesos o sea obviamente UNIPE viene pensando en un trabajo articulado con los con los institutos desde hace tiempo y pensando un poco en bueno las explicancias y la relevancia de institucionalizar la función de investigación en los institutos como decía María Rosa la la cuestión de los cargos de los formadores con horas para la formación horas para la para la formación inicial horas para la formación continua horas para la investigación es una condición necesaria no es una condición suficiente porque eso requiere de una cultura institucional de un acompañamiento de todo lo que nos traía Mara en relación a los procesos de validación de las producciones y las instancias de deliberación que hacen a la construcción de comunidades académicas de referencia y por supuesto sin desconocer las tensiones que existen entre universidades institutos y eso está está claro pero bueno hay que digamos pensar en bueno en cómo desplegar estas carreras de los formadores en cómo promover que digamos la posición de los formadores sea cada vez una posición más de trabajo colaborativo tanto con los alumnos de la formación como con luego con digamos con el acompañamiento de los docentes que trabajan en los niveles obligatorios desde posturas de apoyo del nivel superior a las escuelas y al acompañamiento en la formación continua por parte de los de los mismos formadores un poco en esa en esa perspectiva es que ponemos tanto énfasis en en la formación de los formadores en investigación de manera de que esa digamos actitud investigativa respecto de la propia actividad vaya emergiendo y luego digamos eso sea la manera en que los docentes de obligatoria miren su propio trabajo y bueno y por supuesto los desafíos específicos que traía Fabiana de trabajar con docentes y formadores provenientes de culturas locales muy diferentes y los desafíos de construcción de identidades jurisdiccionales propias que bueno para UNIPE como en su trabajo más de carácter federal es todo también un desafío para nosotros por supuesto porque vamos conociendo no solamente estructuras organizativas sino culturas institucionales jurisdiccionales enfoques específicos y vamos tratando de apoyar y acompañar también con una identidad propia y digamos y poniendo lo que nos parece que más puede contribuir a los desarrollos específicos en cada en cada jurisdicción en cada formación así que bueno creo que las visiones de ambas a nosotros nos ayudan un montón espero que todos los oyentes y participantes hayan disfrutado de esto no sé si alguien tiene alguna pregunta más sino iríamos cerrando por aquí y bueno y dejando varios puntos y desafíos bien señalados para para seguir pensando Mara Fabiana quieren decir algo más alguien quiere consultar algo de mi parte no muchísimas gracias por la invitación no agradecidos nosotros de escucharlas de llevar el hilo y la la visión que van teniendo de la realidad de la jurisdicción así que muchísimas gracias por haber muchas gracias agradecida igual y agradecida unite que siempre nos apoyan en este desafío que tenemos en la jurisdicción de avanzar digamos en la construcción de saberes propios también que es uno de nuestros ejes de trabajo con las universidades la verdad que muy agradecidos y gracias por la invitación bueno muy bien muchas gracias bueno Mara Fabiana que sigan bien seguimos en contacto y bueno y un saludo a todos los que están participando de la reunión que sigan